Sin escatimar esfuerzos, el alcalde Jesús García Velázquez ha mantenido un operativo en el que se ha sumado su cabildo y trabajadores del ayuntamiento para dar con el cuerpo del menor que fue arrastrado por la corriente del río Santo Domingo el pasado fin de semana en la localidad Paso Carretero, municipio de Jalapa de Díaz. En entrevista con El Piñero Periodismo y Debate, García Velázquez informó que su gobierno, en coordinación con el área de protección civil, continúa la búsqueda del menor, la cual se ha dificultado en virtud de la gran cantidad de agua que sigue fluyendo en el afluente. Estableció que incluso ha ordenado a sus trabajadores de diversas áreas del ayuntamiento a reforzar la búsqueda del infante Elías Rivera Uriarte y estar al pendiente de su familia, apoyándola en todo lo necesario. Hasta el momento, refirió, han recorrido las riberas del río Santo Domingo desde Jalapa de Díaz hasta el municipio de San Lucas Ojitlán sin tener éxito. Señaló que en este operativo de búsqueda no habrá descanso, por lo que habrá rotación de quienes integran el ayuntamiento hasta dar con el cuerpo del niño. Por ejemplo, precisó que incluso hasta el tesorero municipal Norberto Flatcher Santiago se sumó a la coordinación de la búsqueda.